Cada vez que miro No me puedo contener Y le digo así Y le digo así Mulato Tienes en la cintura Una tembladera Que arrebata Mulato Tienes tu dulce boca Una risa loca Que me mata Cada vez que miro A mi mulatón No se que pasa por mi No me puedo contener Cada vez que miro A mi mulatón No se que pasa por mi No me puedo contener Y le digo así Y le digo así Mulato Tienes en la cintura Una tembladera Que arrebata Mulato Tienes tu dulce boca Una risa loca Que me mata Ponme la cintura Mulatón de mi vida Que me muero yo por ti Ese mulatico es mio Yo lo quiero para mi Ponme la cintura Mulatón de mi vida Que me muero yo por ti Cuando hicieron los mulatos Los hicieron para mi No me necesito una mulatón De mi vida Que me muero yo por ti Ese mulato tan lindo Me lo llevo hasta París Suave y suave Suave y suave Que me muero yo por ti 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 Con la cintura Mulatón de mi vida Que me muero yo por ti Con la cintura Mulatón de mi vida Que me muero yo por ti ¡Gracias por ver!